El libro de Job Un día fueron los ángeles a presentarse ante el Señor y entre ellos llegó también Satanás. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Él respondió, de dar una vuelta por la tierra. El Señor le dijo, ¿te fijaste en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre íntegro y recto, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás le respondió, ¿y tú crees que su temor a Dios es desinteresado? ¿Acaso no has construido tú mismo una cerca protectora alrededor de él, de su familia y de todos sus bienes? ¿Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños se han multiplicado por todo el país? Pero hazle sentir un poco el peso de tu mano, daña sus posesiones y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor le dijo, haz lo que quieras con sus cosas, pero a él no lo toques. Y Satanás se retiró de la presencia del Señor. Un día en que los hijos e hijas de Job estaban comiendo en la casa de el hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job y le dijo, tus bueyes estaban arando y tus burras pastando en el mismo lugar. Cuando cayeron sobre ellos unos bandidos apuñalaron a los criados y se llevaron el ganado. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro criado y le dijo, cayó un rayo y quemó y consumió tus ovejas y a tus pastores. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, una banda de sabeos, divididos en tres grupos, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron y apuñalaron a los criados. Solo yo pude escapar para contártelo. No había acabado de hablar cuando llegó otro y le dijo, estaban tus hijos e hijas comiendo en casa de su hermano mayor, cuando un fuerte viento vino del desierto y embistió por los cuatro costados la casa que se derrumbó y los mató. Solo yo pude escapar para contártelo. Entonces Job se levantó, rasgó sus vestiduras, luego se rapó la cabeza, se postró por tierra, y en oración dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Esa fue su voluntad. Bendito sea el nombre del Señor. A pesar de todo lo que le sucedió, Job no pecó ni profirió ninguna insolencia contra Dios. Inclina el oído y escucha mis palabras. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Inclina el oído y escucha mis palabras. Emane de ti la sentencia, mire en tus ojos la rectitud. Aunque sondees mi corazón, visitándolo de noche, aunque me pruebes al fuego, no encontrarás malicia en mí. Inclina el oído y escucha mis palabras. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Muestra las maravillas de tu misericordia, tú que salvas de los adversarios, a quien se refugia tu derecha. Inclina el oído y escucha mis palabras. Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando en qué pensaban, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo, El que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí, y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado. El más pequeño de vosotros es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y, como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús respondió, No se lo impidáis. El que no está contra vosotros está a favor vuestro.